y vamos a charlar nuevamente para la agencia de noticias derfe para derfe.ar con el precandidato a diputado nacional del partido país Mario Atidio Deschi, ¿cómo estás Mario? Andrés Batiste te saluda. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, bien, acá, dando vuelta por la ciudad, hablando con compañeros, haciendo algunas cosas que son interesantes, por eso estoy arriba de la camioneta, acabo de parar la camioneta porque me estaba volviendo del norte. A una semanita ya, una semanita. Ya falta poco y nada. Y veo que es una campaña que está muy tranquila, muy apaciguada, no veo mucho movimiento, no veo gente poniendo carteles, no veo repartiendo volantes, sacando un par de monstruos estos que tienen mucha plata, que han mandado hasta con sobre de nylon votos a domicilio con empresas, no vi mucho nada, ¿vos sabés? Sí, se la gastaron toda en la provincial, ¿qué lecturas en eso? Para mí eso tiene algo que ver, la provincial tiene que verse gastado toda en la provincial y que la nacional, en sí, si vos vas a la realidad, la nacional te da nada de plata para participar y no puede usar la tuya porque si no tiene que declarar de dónde la sacá y siempre es un problema porque, viste, terminás gastando, igual vos terminás gastando más de lo que te pueden llegar a dar porque no te dan dos pesos. Y encima todavía no le pagaron nada a nadie. Nosotros todavía no podemos ni pagar los votos que hicimos imprimir que ya están puestos, ¿no es cierto? No, es bastante, siempre es bastante engorroso y bastante complicado todo esto, no sé por qué, cada vez lo hacen peor. Está bueno que lo digas, Mario, porque muchas veces se esparce el rumor así de que candidaturas como las tuyas son para recolectar guita y dentro de cuatro años hacer lo mismo. Mirá, yo si recolectaría guita, tendría que ser millonario con esto, yo termino perdiendo plata, todas mis campañas termino perdiendo plata y bueno, nosotros tenemos amigos en común que te lo pueden decir. Yo, viste, no, no, yo gasto lo que tengo que gastar, viajo, pongo lo que tengo que poner cuando haya que gastar, pero sinceramente el Estado te da menos de lo que vos gastas hoy encima con la inflación. Hoy la impresión de voto cuesta cuatro pesos más ponerle por voto que lo que te da el Estado. O sea, ahí ya tenemos una tremenda diferencia. Claro. ¿Ves mucha apatía en la gente? Digo, más allá de esto que estás mencionando sobre la guita y demás, ¿la gente está descontenta? Mirá, la gente está como que no quiere hacer nada, no quiere votar. Estuve en un bol, estuve cerca de Rafaela, en Pilar, hablando con gente que te dicen que, bueno, que están cansados, que esto de las votaciones, que si, ¿por qué están obligados a votar? Y que no saben a quién votar. Otra cosa que me llamó la atención, que viajando hacia el lado de Rafaela por los 70, por ejemplo, es que vi cuatro pasacalles de de una sola candidata, ¿viste? De a presidente. Nada más que eso, no, no vi de nadie más. Estuve en el sur, estuve en Casilda, estuve en Aldear, en todos los lugares, exactamente lo mismo. Y los mismos periodistas te dicen, che, pero vos sabés que acá no viene nadie. Y le digo, no, no sé cómo que está pasando, le digo, pero bueno, calculo que estarán esperando la última semana. En realidad, yo sé lo que pasa. La guerra, la batalla es provincia de Buenos Aires y a ciudad autónoma de Buenos Aires. Lo demás le interesamos muy poco al poder de turno, porque ahí es donde hacen la diferencia para ganar o no, ¿viste? Claro, sí, 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 puede ser eso, eh, aunque después, cuando los números sean más finitos, otra vez nos van a venir a buscar y a decir Santa Fe, la provincia, la productiva, etcétera. Lo que pasa es que Santa Fe, esta provincia, me parece que agotó, las pasos provinciales agotaron el cerebro de la gente. Muchos me dijeron lo mismo. Yo, dice, vos abrías tus redes sociales, tenía 100 candidatos. Prendía la radio, 100 candidatos. Prendía la televisión, 100 candidatos. Donde estuvieron, es constante, era muy constante. ¿De dónde sacan la plata? Me preguntan. No, digo, a mí no me lo pregunten. Pregúntenos a la Secretaría Electoral o pregúntenos a los candidatos, porque ellos te tienen que decir. Nosotros, yo tuve varios candidatos y los cuales ninguno gastó un peso, viste, caminan por la calle, repartieron un volantito que se han hecho ellos, pero nada más, André, no, no, o sea, nosotros, esa es la diferencia que existe en la política hoy que hay que alguna vez ponerla en ajuste. O sea, no puede ser que el gobernador vaya a hacer campaña ayer con un helicóptero, que le pagamos todos. Y va ahí, está haciendo campaña, y eso se llama, eso es violar la ley. Entonces, no, también que el gobernador, pero además yo creo que a partir de un momento vamos a tener que sacar una ley donde todos tomen en medio de licencia, sin goce de sueldo. Así nos ponemos todos, entonces todos se ponen en igualdad de condición con nosotros, viste, si yo tengo que andar mi camioneta, se rompe, me la pago yo, la reglo, todo, y a ellos que le pase lo mismo, ¿no? Que anden autooficiales, en astrooficiales, chofero oficial, helicóptero oficial, son diputados, fueros, no lo detienen. No, esto está mal. Por eso, la idea de ponerle con lo mismo no es por eso, es todo esto. Y otra cosa que me gustaría explicar es que la gente puede cortar la boleta y debe cortar la boleta. Si quiere votar al presidente, que vote a quien quiera, y que nos vote a nosotros, por ejemplo, en mi caso, con el candidato de Quirasi. Y si no, bueno, porque si mete las dos boletas juntas, que es lo que me han preguntado en varios lugares ahora, en el que anduve haciendo, es eso, viste. Me dice, yo te quiero votar a vos y a fulano de tal. No, pero si vos ponés la boleta entera esa, morimos. Me anulan el voto a mí y a la otra, viste. Así que bueno, qué sé yo. Y no hay explicaciones. Hay que ir con la tijerita. Y mandé un, le hicimos una presentación a la DINE, que es la que maneja todo este control de partidos políticos, diciendo que haga un explicativo en la televisión, pero viste, no, a estos muchachos les conviene esto. Les conviene que vos, que no, la gente no aprenda a votar bien. Les conviene que voten su lista entera. Eso es lo malo. Una cosa buena, ayer lo partí a Herbeta definitivamente de la causa del voto joven. Ahora quedó Faristoco, sí. Ayer, gracias a Dios, nos llegó la segura de la comunicación. Ahora vamos a ver cómo sigue todo, porque todo va a depender del doctor Rondina, que vos sabés que el abogado está a cargo de todo esto. Entonces, estamos viendo que por lo menos un, un, algo, algo bueno salió. No sé si en septiembre van a votar los jóvenes. ¿Y lo de Herbeta apartado es porque él opinó sobre el tema? Lo de Herbeta apartado es porque él violó la constitución. Yo creo que tenía que apartarlo hasta de la, de la Corte Suprema. Porque él violó la constitución al, al dejar que los chicos de 16 a 18 años voten, eh, porque acá la condición provincial es clarita, tiene que ser mayor de 18 años. Y si no, reformarla, la reformar la constitución, o sacar una ley con el 70% de la dos, de la mayoría de las dos cámaras. Entonces, nada, nada, eso se hizo. Es más, ¿sabés lo que me llama la atención? Que dos diputados hicieron la presentación. Son diputados, saben. Ellos vieron los proyectos presentados, siempre se rechazó. Hace 12 años que está en la nación, el voto joven, y acá nunca lo trataron. Y quisieron sacarlo entre gallo y medianoche por conveniencia. Es más, después de anularon el voto, el voto no, no se contó. No, 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 es bastante raro lo que hicieron. Y tiene que tener un costo para alguien. Aparte, y para mí tiene que tener un costo para el beta. Te lo digo sinceramente. Yo, si puedo, después de que pasen estas pasos, y si logro pasar las pasos, espero que la gente entienda que son 30.000 votos que tenemos que sacar en la provincia para poder pasarla. No es poco. Y, bueno, me voy a dedicar a ver cómo puedo hacer para pedirle un juicio político, algo por el estilo. Porque no, no, no pueden ser patrón de estancia. No, no, no. Esto no debe ser así. Tienen que cumplir la ley. Si no la cumplen ellos, la ley, ¿qué queda para las demás personas? Para la gente común. Claro. Bueno, Mario, para ir cerrando esta charla, con los mismos no. Este va a ser tu eslogan de aquí por lo menos hasta el 13 de agosto. Y la gente, ¿cómo lo está agarrando a esto? Que dice, viene este tipo y me dice, con los mismos no. Bueno, ¿con quién? Bien, bien. Vos sabés que mucha gente me dice, la verdad que es cierto, son siempre lo mismo. Tenemos que votar los fulanos que hace 13 años que está, 14, 16, 20. No hacen nada. Te piden de vuelta el voto. Por lo menos, tu eslogan me dice, se ríen un poco, pero tenés razón. Hay que cambiar. Y yo digo, no solamente hay que cambiar, hay que votar con lo mismo no que sería yo, en este caso en nombre de lista. Hay que participar, le digo a todos. Le digo, constantemente le digo, participen, involúcrense en los partidos políticos. Estamos abiertos para que la gente que quiera participar, participe. Nosotros, en mi caso personal, no puedo hablar por los demás partidos, porque hay muchos partidos que yo tengo miseria duda. Pero en el caso personal, nosotros hacemos todo lo que tengamos que hacer para que jueguen de concejal, de presidente comunal, de intendente, de senadores, de lo que quieran jugar. Le armamos todo, le conseguimos los avales, le hacemos todo lo que necesiten. O sea, lo único que tienen que leer es venir, venir con su gente, con su gente, porque tampoco le pedimos que nosotros que pongan una cara y nosotros le metemos para abajo. No, no, no. Que vengan con su gente y armen y participen. Y si le va mal, no importa, pero que arranquen a participar. Porque te estoy diciendo, no, pero mirá vos, tanto tiempo y, bueno, pero yo sigo participando. O sea, ¿cuál es mi idea? Mi idea es llegar algún día. Y si, ¿cómo puedo llegar participando? Porque si no, ¿qué me queda? Tomar las armas, ¿no? No creo que por las armas, viste, eso sea una cosa justa. Y más que yo conozco todo eso porque viví parte de eso. Entonces, la realidad es esa. Nosotros estamos convencidos que la gente debe participar. Ah, algo que te voy a decir, Andrés, que no sé si va a votar el 60% de la gente. No sé, no sé, no sé. Muy bajo. Y creo que esta provincia se tiñe de amarillo. Eso también. Yo tengo la misma lectura, sí. Tengo la misma lectura, sí. Lamentablemente, porque, viste, no, no, no sé, no éramos tan amarillos, pero ahora estamos cada vez en peores condiciones. La gente le cree más a ellos, a esos personajes que son los mismos, ¿eh? Porque los personajes que tienen, de estos personajes, son los mismos, hasta los mismos diputados de hace ocho años, son las mismas personas. Y a algunos no les conozco ni la voz, Mario. Hay algunos apellidos. No, no. Núñez, Inzico, no conozco un proyecto. Mirá, yo lo conozco a Luca, lo conozco a Núñez, Núñez de un pueblo que se llama, quiero que es Gabota, no acuerdo, ya cerca del sur de Rosario. Inzico vive en Capital Federal hace doce años, era cuando Macri era jefe de gobierno, era el que manejaba el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Viven allá, le propusieron un momento, le propuso Carrió que venga a ser candidato a gobernador por ellos, y dijo que no porque los hijos están acostumbrados a vivir allá, y la mujer también, entonces están acostumbrados a la escuela allá. Eso es una de las cosas que yo odio de estos, de estos, ¿cómo se llama? Estos paracaidistas que vienen acá de veinte, treinta años después, viste, y caen, y encima la gente los vota porque creen que son buenos. No los conocen, lo que vos me dijiste, no le conocen la voz, no lo conocen ni en persona. Yo tuve, yo tuve, sí, la suerte de conocerlos porque en un momento dado, yo, acuérdate que yo armé con Miguel del Centro, el gobernador. Entonces los vi ahí, los tuve cerca, inclusive me he enojado con alguno de ellos, pero bueno, después, por supuesto, no los quiero ver más. En ese momento yo, mi amistad con Miguel, me obligó a que yo esté con él porque yo lo conozco demasiado y tenía todos estos muchachitos que no sabían nada, lo único que querían eran los cargos para cobrar, viste, y los cargos no son para cobrar, los cargos son para hacer leyes, para ayudar a la gente, los cargos son para hacer cumplir presupuestos. No, mira, sinceramente, es largo de explicar todo esto y la gente tiene que entender que así como nos votan, nos pueden sacar dentro de cuatro años y así como nos votan, nos pueden exigir. Yo no me voy a mudar de casa, todos saben dónde yo vivo, no me voy a mudar, si necesitan algo de mí, con solo venir a golpearme, como hace mucha gente, y pedirme algo, si está a mi alcance, lo vamos a ayudar. Pero sinceramente te lo digo, yo lo puedo hacer muy poco, desde mi bolsillo personal. Ahora, si vos me decís, yo tengo un cargo, bueno, yo me decían, ¿cuánto legislador, cuánto asesor puede tener? Cuatro creo que puede tener. Esos cuatro legisladores que yo quiero, asesor que yo quiero tener, quiero que estén en Santa Fe, no en Buenos Aires, porque en Buenos Aires hay 10.000 empleados en la Cámara. Entonces, tomaremos empleados allá, administrativos, para que la unen con nosotros en ese tema, y los de acá, que vayan viendo las necesidades de la provincia, porque no solo es Santa Fe Capital. Vos tenés tantas localidades, tenés 365 localidades, casi 60 municipios, tenés parajes, tenés tantos lugares que hay tantas necesidades, que se podrían hacer cosas. Entonces yo quiero que los asesores que trabajen para mí, sean jóvenes, viejos, mujeres, no me importa, que tengan la capacidad de decir, che, hoy me voy a ir a ver el pintado, mañana me voy a ir a Callastacito, y el otro va a ir al sur, a Alvear, a Puerto Gaboto, a donde vos quieras, pero que laburen, que laburen, entonces con el sueldo, como corresponde, pero que laburen en el territorio. Yo no lo quiero tener allá, llevándome mate a mí o tomando café, ¿me entendés? ¿Para qué? Para eso yo te digo, está la planta permanente, que para eso se le paga un sueldo toda la vida. Nosotros tenemos que hacer, lograr ese tipo de objetivos, que laburemos todo. Yo quiero laburar, quiero hacer algo por mi provincia, por lo menos, sé que no tengo mucho más tiempo para hacer muchas más cosas, pero la idea es intentar, por lo menos en algún momento, tratar de plasmar alguna de las ideas que siempre nosotros tenemos en el cerebro y que no las podemos llevar a cabo, porque no llegamos a los lugares que necesitamos llegar. Y bueno, por eso, gracias André, al permitirme salir en tu programa. Gracias a vos Mario, bueno, seguimos charlando pronto, en cualquier momento, ¿eh? Un gran abrazo. Cuando vos quieras André, un fuerte abrazo para vos y a tu auto audiencia, perdón, estoy trabado. Gracias, bro. Chao, chao. Hasta la próxima.